¿Europa es una de tus opciones para las próximas vacaciones? Pues no lo dudes, porque el primer trimestre del año suele ser un periodo de temporada baja en los hoteles de las principales capitales turísticas europeas. Traver.mx realizó un estudio entre las ocho ciudades europeas que más visitantes reciben para comparar los precios de una noche de hotel para dos personas y los resultados reflejan dos niveles de precios en los destinos europeos. Londres, París y Ámsterdam tienen los precios más altos, todos con un promedio por encima de los 175 euros la noche en habitación doble. En contraparte, Berlín ofrecerá las tarifas hoteleras más baratas este próximo invierno, con un precio promedio de 112 euros la habitación doble. Le siguen entre las más baratas Lisboa, 118, y Roma, 124. Barcelona y Madrid se sitúan en un lugar medio con 140 y 146 euros de precio medio por noche para el primer trimestre de 2019. Este cálculo se ha realizado mediante el precio de las habitaciones disponibles para los días entre el primero de enero y el 31 de marzo de 2019 comparando los precios del comparador de precios de hoteles de Traver.mx. Se han contrastado precios de más de 800 hoteles en Madrid o más de 1.350 alojamientos en París y cifras similares en el resto de ciudades del ranking. ¿Qué te parecería disfrutar del Día de San Valentín en París o disfrutar del Clásico en Madrid? Aunque según avance el calendario los precios tienden a subir, hay ofertas muy interesantes. Por ejemplo, se puede pasar la noche de San Valentín en París, el próximo 14 de febrero, desde 62 euros o en la romántica Lisboa los precios empiezan desde 30 euros esta noche. Y quienes quieran, por ejemplo, vivir el Clásico del fútbol Madrid-Barcelona en la capital española el próximo 3 de marzo hay habitaciones disponibles en Madrid desde 65 euros. Los hoteles de 5 estrellas ese día empiezan con precios desde los 220 euros. Además, hay ventajas adicionales a los menores precios de los hoteles para los viajeros de invierno en Europa, como poder visitar museos sin esperar colas, aprovecharse de las rebajas de enero para los aficionados a las compras, o incluso disfrutar del clima frío y de la nieve, ya que algunas capitales como Madrid o Barcelona cuentan con estaciones de esquí a 90 minutos del centro de la ciudad. Ranking de capitales turísticas europeas más baratas. Punto. Invierno 20.191, Berlín, 1.122, Lisboa, 1.183, Roma, 1.244, Madrid, 1.405, Barcelona, 1.466. Amsterdam, 1.857, París, 1.898, Londres, 209 asterisco precios medios por noche, media entre la oferta disponible en euros para habitación doble. Traducido por Marie Arias